Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como cambiar tu nombre de usuario en Instagram, por eso si estas listo comencemos Tu nombre de usuario en Instagram es clave para tu presencia en la plataforma ya que es como tus seguidores te identifican y te encuentran Sin embargo es posible que en algún momento quieras cambiarlo ya sea porque deseas reflejar un nuevo enfoque personal o profesional o simplemente porque te apetece un cambio Afortunadamente Instagram permite modificar tu nombre de usuario de manera sencilla y rápida sin perder tus seguidores ni tu contenido Ahora te voy a mostrar como hacerlo de forma efectiva, presta mucha atención Muy bien el proceso que haremos es bastante sencillo y práctico, vamos a dirigirnos por ejemplo a nuestra aplicación de Instagram Una vez que estemos allí en la aplicación lo que vamos a hacer es tocar nuestro perfil Tocando aquí en la fotito que se encuentra en la parte de abajo Muy bien cuando ya estemos allí en nuestro perfil vamos a tocar las tres rayitas que se encuentran en la parte superior derecha Vamos a tocar ahora en el centro de cuentas y esto nos va a dirigir al centro de cuentas de meta Tocamos allí por ejemplo Muy bien cuando ya estemos allí en el centro de cuentas de meta Vamos a dirigirnos a la opción que dice perfiles en la parte de arriba Cuando estemos allí vamos a escoger el perfil que deseamos cambiarle el nombre de usuario que viene siendo de Instagram Le vamos a dar allí y como pueden observar ahí nos muestra la opción de nombre, nombre de usuario Que es el que nos interesa en estos momentos, la foto de perfil y para poder crear o cambiar nuestro avatar Vamos a darle por ejemplo donde dice nombre de usuario Y cuando estemos allí vamos a observar que este vendría siendo nuestro nombre de usuario Si queremos por ejemplo cambiarlo, ponerle por ejemplo otro nombre de usuario en este caso 5 por ejemplo Si nos sale esta opción de que ya no está disponible es porque otro usuario ya tiene ese de allí Pero en este caso si nos sale el chulito en la barrita de aquí quiere decir que es aceptable En este caso ya simplemente para cambiarlo le vamos a dar en listo Como pueden observar allí después de que le demos listo nos va a salir la opción de que ya lo hemos cambiado Miren que aquí nos aparece Si nos vamos hacia atrás por ejemplo, miren Vamos a observar que ya se cambió de forma efectiva nuestro nombre de usuario En este caso vamos a bajarlo y miren que aquí ya se cambió de forma efectiva En resumen, cambiar tu nombre de usuario en Instagram es un proceso simple que puedes completar en unos pocos pasos Ya sea que busques una renovación de tu marca personal o simplemente quieras un nombre nuevo Instagram te permite hacerlo con mucha facilidad Haciendo lo que te mostré anteriormente podrás actualizar tu nombre de usuario rápidamente Manteniendo tu presencia en la plataforma sin problemas No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación y nos vemos en un próximo video Adiós